Dame un amor así, místico y puro, como la luz que nace en el oriente, con el dulce sabor, estoy seguro que tiene la ilusión cuando se siente. Dame un amor así, blanco y callado, como la niebla pura en la montaña, con esa sencillez de lo sagrado, que llega a lo más hondo de mis entrañas. Quiero un amor así, placido y bello, con esa lucidez que da la calma, que ponga para siempre en mí su sello, y llene de perfumes toda mi alma. Dame un amor así, para que apague, la ser que me atormenta y me devora, no importa que al beber me lo embriague, pero dámelo ya, dámelo ahora. Voces imposibles lo que han sido, si acaso no merezco lo que pido, Evoca mis ensueños, oh Dios mío, las nieves eternales del olvido. Quiero un amor así, placido y bello, con esa lucidez que da la calma, que ponga para siempre en mí su sello, y llene de perfumes toda mi alma. Dame un amor así, para que apague, la ser que me atormenta y me devora, No importa que al beber me lo embriague, pero dámelo ya, dámelo ahora. Pero dámelo ya, dámelo ahora.